¡Fuckin' polis! ¡Fuckin' polis! La policía está atrás de ti Corre si corre, no sabe dónde ir La justicia en sus manos está Pero con dinero la pueden librar ¡Esta es la justicia de mi ciudad! ¡Esta es la justicia de mi ciudad! ¡Esta es la justicia de mi ciudad! Paz por la calle, no hay nada que hacer La policía comienza a joder, a ver jovenazo, a dónde va usted Y sin palabras, te echas a correr En la sombra ahora estás, nadie te visita, no saben dónde estás Esos políticos, eres uno más Es la justicia de mi ciudad 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 ¡Fucking funny! Es la justicia de mi ciudad